Dale 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 Vamos a dar un saludo a todos los compas de Neobates Vamos otra vez aquí Un cajillo de compas raciones del bello Que por ahí se que lo saca en el pueblo por malandro Volta a la camara salido tu Dale Vamos a dar una canción con la muchachona Melisa La canción que tanto estabas pidiendo Bueno la que te quede bebiendo ya Esta rima Dale pues Sabe que llamo lo siento ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Magich! ¡Sale cuando nos loses el logro la flota! ¡Es de Salvador, el tonto! El compa Beto y el compa Raciel, saluda. Mejor conocido como el ocho, ¿cómo le dicen? Saludos a nuestro hermano, Carmín también. Saludos pues, saludo afuera. Vale.